Escuchemos a Dios donde la vida se llama. Cuando Francisco enviaba a los hermanos entre saracenos, tendrían que ser hermanos ejemplares, hermanos capaces de predicar con la palabra y sobre todo con el Evangelio de su vida. Era el testimonio el que les llevaba a entregarse en medio de aquellos que en aquel momento no le conocían a Dios, no le conocían a Cristo Jesús. Y entonces, cuando los hermanos eran enviados, iban con esta consigna de predicar siempre con el ejemplo. Para nosotros hoy, franciscanos capuchinos del siglo XXI, esta consigna se hace realidad desde la perspectiva de vivir el Evangelio sin glosa. Es verdad que la misión en la actualidad ha cambiado, no es como en el año 1200, pero esta misión sigue siendo y encarnando el corazón de la orden. Para nosotros y para todas las personas que están en búsqueda de Dios, en búsqueda del sentido de su vida. Es por eso que el misionero capuchino es un hombre o tiene que ser un fraile, que sin poner absolutamente ningún pretexto, ningún obstáculo, se lanza en la misión, sea un hombre alegre, un hombre convencido de que a donde va con su pura presencia lleva a Cristo Jesús, porque Cristo va dentro de él. Predicar con el Evangelio no es fácil, pero tampoco es imposible, desde la experiencia de Dios y bajo la acción del Espíritu Santo. Somos una orden esencialmente misionera y desde esta perspectiva habemos capuchinos en todo el mundo y concretamente en nuestra custodia tenemos misiones en Oaxaca, tenemos misiones en Cancún y tenemos misiones en Texas, Estados Unidos. En esta ocasión te habla un capuchino que ha estado en la misión y que valora la misión y es el sentido de su vida. Le da un sentido profundo a su vocación, un empuje y una entrega generosa para todos aquellos que necesitan de Dios. Hoy la misión no simplemente es ir a zonas marginadas, sino existe la dimensión de la misión urbana. Ahí, en las grandes urbes, en las grandes ciudades, en los grandes pueblos, donde la gente en el día a día puede perder su sentido de ser cristiano, puede perder su sentido, su trascendencia, su relación con Dios. Ahí el capuchino tiene una palabra. Ahí el capuchino lleva en medio de esa gente el corazón de la orden que es la misión, llevar a Jesucristo. Jesucristo pobre, humilde y crucificado. Un Cristo, un Jesús que le da sentido a la vida de la persona, que le da sentido a todo hombre y mujer que se encuentra con él, que le da sentido a la propia vocación, tanto de un capuchino como de cualquier cristiano. Ojalá que nosotros todos podamos ser misioneros y entregarnos a la labor del Evangelio, a la labor del Reino, con nuestro ejemplo, con nuestra palabra y también invitando a que los demás sean misioneros. Todos, desde nuestro bautismo y después en nuestra confirmación, hemos recibido la consigna, se nos ha dado la consigna, el imperativo de ser apóstoles, de ser misioneros, de ir por todo el mundo a predicar el Evangelio sin glosa, paz y bien. Escuchemos a Dios, donde la vida clama, escuchemos a Dios, pues compasión nos habla.